¿Cómo están? Bienvenidos al único programa que vale la pena ver y Rodo, campeones otra vez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, buenas noches al Proto, a toda la gente que está conectada, sí, este, no vale, no cuenta, este, es la temporada, pero Campo le está levantando, ¿no? Esto de que los trofeos, que son más grandes que los equipos del norte, se levanten ya de forma constante, pues sí, yo me quedo más que con el trofeo, con el funcionamiento del equipo, y que en menos de una semana se le hicieron cuatro a Chivas, cuatro a América, se exhibió a Pumas, y sobre todo, pues, se pudo contener a un equipo de esos como los de Chepo de la Torre, que son incómodos. Sí, lo han dicho en muchas ocasiones, destacar el tema, sin duda, de remontar, cosa que era muy complicado. ¿Cómo estás, mi chechar? Dale, ¿cómo estás? Bien, tú, felicidades, fue tu cumpleaños, creo que antier, ¿no? Sí, el 18 de julio, le voy a andar ya después con la copa. Muchas, muchas felicidades, qué bueno que pasaste tu cumpleaños así con eso. Y, este, qué bueno que nos acompañas. Mañana se nos viene un momento importante, como cada año, la presentación, aunque en esta ocasión no es una presentación tan natural o tan tradicional como la venían haciendo. La última vez creo que fue en la Noria, ¿no? Porque fue seis meses después de haber presentado la anterior. Entonces, realmente, no mucho espacio para celebración. Y ahora menos con el tema de la emergencia militaria. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes para las playeras? Ya hemos visto el diseño que pusimos en nuestras redes sociales, que fue filtrada hoy, que todo el mundo dice que es la misma de visitante, pero en azul, etcétera, ¿no? Lo que nos ha mostrado Homo hasta ahorita son los vivos en rojo, en las mangas y en el cuello, con la misma leyenda, ¿no? Y, este, fuera de ahí el color similar, como siempre, la tela a lo mejor un poco distinta. ¿Qué esperan ustedes? Y, perdón que tome agua, pero llegando a la calle y espero les guste mi vaso. Gracias, Sara. Sí, pues, Cruz Aziz siempre nos ha caracterizado por un diseño muy sobrio. No les gusta arriesgar, es un diseño con grecas, con más bandas, pero creo que siempre ha sido un diseño elegante. El tema del cuello me hubiera gustado, como lo mencionábamos en Twitter, el changulito como en los años setentas, la banda de color tipo bandera de Francia. Pero, bueno, esperamos justo eso, un diseño elegante, un diseño sobrio, una de las playeras más bonitas, justo porque no parece refrigerador. Solamente la marca de Cruz Azul, la marca de la cementera y la de Homo. Creo que eso la hace ser linda ya por sí misma. Interesante. Ahorita les voy a mencionar algo que ha pasado con la liga. Rodo, ¿tú qué esperas, además de lo que acaba de decir César, que es, obviamente, lo que distingue a las playeras de Cruz Azul? Si han visto la de Pumas o la de Chivas. Creo que esta de Chivas no está tan mal, pero ven las de otros equipos y dan unos cambiazos horribles. Sí, y creo que, además de la presentación de la playera, algo que me está gustando es que se están arriesgando en el tema de la comunicación, ¿no? Ya no es la simple presentación, sino que ahora sí, adaptándose a estos medios sociales o a estas formas de comunicar. Lo que parece, para muchos, es una playera que se puede hacer en un tweet y ya estuvo. Le están dando otro auge al aficionado, ese valor. Y ese hashtag de, esta es la buena, te dice poco, pero a la vez te dice mucho en cuanto a que ahora sí se atreve el equipo, ahora sí se atreve la directiva. Eso pasó definitivamente por una aprobación de, seguramente, Billy Álvarez y de la directiva, donde ahora sí están agarrados dentro por los cuernos de sentirse protagonistas y ser parte de esos primeros cuatro. Yo le digo que este equipo, acompañado de este nuevo proceso, está para ser de los primeros cuatro que van a jugar la liguilla. Y que el hecho de que la directiva lo respalde con estas pequeñas campañas de comunicación, como esta es la buena, refuerza más ese compromiso con la prisión, cosa que no ha existido desde hace mucho tiempo. Sí, en lo particular, como ustedes han dicho, creo que no se esperan grandes cambios, se espera un rediseño, evidentemente. Espero que Joma pudiera pensar más en el aficionado mexicano y la constitución que tiene, porque evidentemente tenemos que comprar una talla más grande de la que es. Entonces, pues eso sería un plus, ¿no? Que no llegues a las tiendas de siempre y digas, oye, dame la 2XL, o si no hay 2XL, pues ya, ¿no? Pareces ahí, este, ¿cómo te puedo decir? Un sándwich mal amarrado o lo que sea. Pero bueno, independientemente de eso, yo sí esperaba un cambio de escudo. La verdad es algo que yo sí esperaba, el poder, como hacer este cambio de los escudos de los 70, de los 80, ¿sabes? Eso creo que sería algo que pudiéramos, este, agradecer. Yo en lo particular, teniendo eso, cambie totalmente la química del cerebro del curador, de todos los relacionados. Pero bueno, al final del día es, creo que, respetar también el diseño, y es un tema también de mercado técnico, creo. Y de lo que está registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol, porque creo que también hay que registrar el logotipo, que creo que no hay tanto problema, porque vemos a cada rato que lo cambian, incluso Club Santos hizo un cambio, aunque es mínimo, pero a nivel legal es un cambio muy importante, porque cambia todo. Bien, lo de la parte de la comunicación, y quería mencionarles que Caliente MX, lo tengo que mencionar, porque justo es lo que les quiero platicar, hizo ya una alianza con la Liga Mexicana de Fútbol, y entonces están diciendo que la final va a ser Cholos, Cruz Azul o Cruz Azul-Cholos, dependiendo, por esta alianza que hay de lana que puso Hank Rohn para la Liga Mexicana, y también decir que Cholos está pensando en jugar en su estadio y en el estacionamiento poner pantallas gigantes y cobrar mil pesos para entrar y simplemente estar ahí y ver el partido en el estacionamiento. Cosa, que en lo particular una pantalla, mejor lo veo en mi casa. Sí, por mi peso, mejor la botana, comida para los chicos, y con la seguridad de que, pues, en teoría no te vas a contagiar, ¿no? Y creo que ahí sí, Cruz Azul lo está haciendo bien en el aspecto de que no ha acelerado los procesos, ¿no? Buscando, forzando un regreso al estadio, incluso, para la gente que no lo sepa, no se va a jugar en las primeras dos jornadas, sino en CEU, por el tema de las remodelaciones, y para subsanar todas esas cosas, este, ahorita, por ejemplo, me acaba de llegar un correo de Cruz Azul donde invitan a la afición a ser parte otra vez de estas pantallas digitales que se montan en los partidos, este, con solo ser parte del boletín, ¿no? Eso es interesante. Ahora, sí viene el tema del patrocinio, pero creo que, creo que incluso, si no existía ese tema del patrocinio, desde hace mucho tiempo no se veía línea por línea un equipo más sólido y, sobre todo, que se conociera, ¿no?, a la perfección. Hoy teníamos, y lo decíamos hace ocho días, la seguridad de ir, tal vez, perdiendo y ver a un Cruz Azul que sabes que va a dar la vuelta, ¿no?, o que por lo menos te va a empatar el partido, o que te va a hacer un gol, o que te va a tener llegada, y esta seguridad te la dan jugadores como Jonathan Rodríguez, como el mismo Alexis Gutiérrez que lo dijo Ordiales, pues estaba para salir y se dieron cuenta de que era un gran error prestarlo a otro equipo. Y mencionar que con el tema de Ordiales ha regresado un sistema sobrio de presentación, comunicación y ejecución de los fichajes. Se ha cuidado igual que la camiseta, cada fichaje lo ha demostrado, de no ser el Rivero que era, creo que el más anunciado, Shaggy, nadie se lo esperaba. Ahora, dicen que pudiera haber otro, dicen que pudiera ser Marquito Fabián. Sí. Lo mencioné hoy en Twitter, que yo me acuerdo mucho de un gol que parece que nadie se acuerda, pero es con Tijuana. También lo hace de fuera, no es tan bonito como el que le hace a Puebla en los últimos segundos. En el 5-0, ¿no? Sí, pero al final, ese gol venía de unas semanas de muchísimos rumores de que él estaba borracho y demás. Y cuando metió el gol, toda la porra, la sangre azul todavía estaba en ese entonces, le gritaba, la porra era borracho, borracho. Y eso es algo que yo creo que pocos jugadores han logrado en la afición, despertar, pues más allá de la picardía y lo que les decían, aceptarlo como es, ¿no? No le pasó al Gulli, pero sí le pasó a Marquito Fabián. Rodo, ¿qué tenemos en redes sociales? ¿Hay comentarios? ¿Alguien nos ve? Para Samuel Carmona, sí, de hecho hay más de 50 personas ahorita ya conectadas. Saludos para Carmona. Este, ¿qué horas va a ser la presentación de la playera? Ya está anunciado, es para las 7 de la noche, por Facebook Live de Cruz Azul. Seguramente ya es un video preparado que se hace en un falso en vivo para la gente. Pero sí, 7 de la noche. El pregunta que está probable es este... Ah, Marcos, ¿qué le van a poner a la Azteca? Bueno, ahorita ya están las nuevas pantallas. Para la gente no conoce la Azteca y las pantallas. Las pantallas es al doble de tamaño de lo que estaban habitualmente, con el doble de calidad, pues para el tema del Mundial, ¿no? También se van a condicionar el tema de pintura, de rezanar todas esas partes un poco ya viejas del estadio Azteca. Y sobre todo, el tema de la salida y de los palcos. Eso es como parte del primer cambio que se va a hacer en el estadio Azteca. Que estaría bien que quitaran ese asqueroso escudo que está ahí, ¿no? Eso sería un plus, o poner el de Cruz Azul también. Porque para aquellos que son muy jóvenes, César y yo creo que sí te tocó. Pero en la época de Rodo y de tu papá y la mía, había un logotipo y otro del otro lado. Estaba el de Necaxa y el de América de un lado. Y cuando empezaron a jugar más equipos, pues más bien lo quitaron. Fue cuando se fue a Cruz Azul, fue cuando se fue a Atlante y entonces se iban a poner uno y otro. Pero creo que hay comentarios muy atinados aquí. Por ejemplo, el profe, ¿cómo estás mi profe? Dice que el vaso es de una colección de seis. Que él tiene el 1, 5 y 6. Habla de estos vasos conmemorativos que vieron en el estadio. El 50 aniversario. Este es uno de mis favoritos porque vienen justamente los campeonatos. ¿No? Tricampeón. Para aquellos que le van a Pumas, viven de un bicampeonato. Se los dejamos ahí. Sí, tricampeonato. Y un saludo también a Efraín Peña, que dice que está aquí como siempre. Gracias y te creo. Y que espera que el jersey sea una joya. El profe también nos dice que los primeros dos juegos van a ser en CEU. Lo cual me parece fantástico. Si jugáramos todo el torneo ahí, que nos den la copa. Giovanni Rizzo. Venga a la máquina. Este tiene al menos pinta mejor que otros. Ojalá mantengan el nivel. Jesús Constancio Aranda nos dice saludos de Saltillo, Coahuila. Saludos a ti y a toda tu familia. César, yo sé que tú eres un seguidor ferviente de equipos europeos y que conoces muy bien. Ya se habían tardado. Y tú sí sabes de fútbol europeo, por eso te pregunto, ¿realmente existe? Digo, ya lo dijo la directiva, ya mostró que no en sus redes sociales. ¿Realmente hay un chance de que se vaya Cabecita? No vamos a hablar de lo que esperaba Rod. No hace falta hablar del nadaplete. Estamos hablando de si hay oportunidad de que Cabecita salga del equipo a Europa. Mira, atinando un poquito el comentario con Rod, para un equipo o el más grande, no creo que el Cabecita pueda llegar. El Cabecita ya probó suerte, ¿no? Lo vimos hace unos años, probó suerte europea. Y yo creo, personalmente, que si se va, no tendría un gran futuro. No porque Cabecita no tenga las condiciones. El fútbol europeo se está volviendo cada vez más joven. Vemos campeones del mundo de 19 años. Vemos campeones de Champions de 20 años, de 21. Y entonces el fútbol europeo se está volviendo muy competitivo para jugadores de la edad de Cabecita. Vemos que Raúl Jiménez no creo que se arriesgue a salir de donde está hoy. Justamente por eso, porque su edad ya no le va a dar para competir a un gran nivel en Europa. ¿Qué es lo que puede pasar? Como Edgar Méndez, vas al Alavés, vas a un equipo de media tabla para abajo. Yo no sé si Cabecita tenga en la mente eso. Irse a un equipo de media tabla para abajo o consagrarse con uno de los equipos más grandes de Latinoamérica. Fíjate que ese es un gran tema. Estamos volviendo más joven. Yo le tendría más miedo a un equipo sudamericano que a un equipo europeo. Sí, pero tampoco creo que sea algo que le llame tanto la atención, a menos que lo veamos en un asado. Pero fuera de ahí, si me lo permiten, yo creo que Cabecita, si se va a Europa, como tú dices, no creo que no tenga nivel. Yo creo que lo que vemos rápido aquí, lo vemos phantom allá. Yo creo que la velocidad que tiene Cabecita es muy estándar. Realmente no vemos un fútbol lento. Podemos ver a un Sergio Ramos, podemos ver a un Piqué, que de repente hacen alguna maravilla ahí, pero están en perfecta condición física. Y aún así no son tan rápidos, se los han llevado horrible a los dos. Y más allá de que quiere experimentar en Europa, creo que ha encontrado en Cruz Azul un lugar donde él se siente cómodo. No digo que esté en su estado de confort, pero en un lugar donde se siente cómodo, la afición lo quiere, la directiva lo quiere. El equipo le da balones, porque si se acuerdan, ha habido muchos delanteros que están y no les dan balones. El caso de Cauteruccio, el caso de muchos tantos. Yo no recuerdo otro delantero al que se le respete tanto, Pavone tal vez, le daban muchos balones o al generar oportunidades. Y antes de él, yo no me acuerdo de otro delantero que le diera balones más Catito Villa. De ahí, de ahí, o sea, son delanteros que yo recuerdo que el Caraglio, porque no había otra. Pero con cabecita, yo siento que es un jugador que hace buen grupo. Y además de que es respetado por los compañeros, es respetado por los rivales y por lo que he leído, por la afición de los rivales. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros nos acordamos mucho de Humberto Monterrey, del mismo Guiñac, en Tigres, de Sosa cuando estaba en Pumas. Y en Cruz Azul no existía ese ojo de los aficionados ni de los rivales hacia el delantero. Y Rodríguez lo tiene, o sea, la media de la afición de otros equipos respeta lo que hace Rodríguez. Y esto, precisamente, estaba revisando justo ahorita el tema de que si se llega a ir el cabecita Rodríguez, fíjate, el nivel de delanteros que participan en la liga italiana. Independientemente de Ibrahimović, está Chiri Móvile de la Lazio, están en la Juventus, obviamente, Cristiano Ronaldo, Dybala, hasta el mismo Higuaín, creo que tiene mayor presencia física que el cabecita Rodríguez. Y, para quien no lo sepa, el equipo que está interesado por el cabecita es un equipo del lugar once para abajo, es decir, un equipo de media tabla que incluso se puede meter en broncas del descenso, que juega con muchos sudamericanos, sí, pero que no va a destacar más de ni siquiera llegar a puestos de Europa League. Aquí, como lo decía César y lo decía Suchero, el cabecita aspira a ganar un Mundial de CONCACAF para ir al Mundial de Clubes, y esa creo yo que es mejor vitrina que estar en la media tabla de Italia. Y, por otro lado, aquí, si se va, va a ser recordado, pero si se queda y gana un campeonato, va a ser un ídolo. Y eso sí, nadie se lo va a quitar. Eso es a lo que les iba a preguntar. Cabecita está en un lugar que pocos jugadores han logrado hacer en la afición y en, como tú dices, en los rivales y en la liga mexicana. Seguramente, con Santos, era un jugador muy peligroso, era un jugador que destacaba, era un jugador que hacía buena mancuerna con los que llegaban, con Giannini, con Furch, etc. Con los que fueran llegando, hacía buena mancuerna, estaba ahí, peleaba a su lugar, etc. Pero no era un jugador que tú decías, ay, vamos contra Santos, aguas con cabecita, ¿no? No. Siempre era el estándar de, vamos a jugar con todo el equipo contrario. Sí, era el jugador complementario. Exacto. En Cruz Azul, se ha vuelto, además de protagonista, un jugador que ha aprendido que si va a depender de sus compañeros en un mal momento, él se tiene que hacer sus oportunidades de gol, y lo vimos en esta copa. Hubo dos o tres jugadas que él se generó de la nada, que casi son goles, o la otra que sí fue, que yo, de verdad, se los digo, no por amar a cabecita ni nada, pero ¿hace cuánto no veíamos un delantero que se atreviera a recibir de primera, recortar, volver a recortar y tirar como lo hizo contra Pumas? ¿Hace cuánto no había? ¿Del Chelito Delgado para acá? ¿Cuál? ¿Pablo Ceballos? Sí, tal vez, pero ¿cuál otro? A mí el gol que le hace a Memo en la Copa GNP, me recordó a cuando Tito Villa mandó por las tortas aquí a Valde Moscaeda, poniendo el cuerpo para meter ese gol, o sea, digno de un toro, ¿eh? Ese gol de cabecita fue de puro aguacate. Así es. Dice por acá Gerardo Garnica que te voy a dar un saludo a Chelo, a César y a mí un saludo a Chelo. Me estoy enterando que acá Lore tuvo un accidente, entonces para qué. ¿Quién? Los dos, Lore, Lore. ¿Lore tuvo un accidente? Sí. Pero de... Pero está bien. ¿Pero de qué tipo? ¿De coche o qué? Algo así, algo así. Mientras no haya sido un embriagamiento, todo está bien. No, Lore es muy responsable. Es la jefa creo que de toda una empresa ahí de servicios, entonces... Exactamente. Sí, no vamos a decir la marca porque igual la ponemos en evidencia. Pero, Lore, pues te mandamos un saludo y espero que te sientas mejor. No sabemos qué te pasó, pero tú eres una fiel seguidora de este programa y siempre nos das retuits y todo en redes sociales. Mucho... ¿Qué te recuperas? Entonces, ahondando en el tema de la playera, y ya van tres personas que me lo dicen hoy, va a ser de $1,399 pesos. Qué bueno que pensaron en la afición y no subirla en $2,000. Pues este... Del año pasado creo que la suben $200 pesos, pero si comparamos con... Con Nike, que la suben $1,999, creo que es un precio todavía ligeramente razonable para la calidad versus precio. Bueno, también hay que recordar que afortunadamente para nosotros el tema de no estar con Nike nos favorece porque sacan una cada seis meses de algo. Entonces, este... No, y que no saquen una verde, una morada, una rosa. Sí, las de Clorox. Y las tallas. De por fin, los que estamos con las tallas, no, yo en Nike no encuentro nada, ¿eh? Sí, no, yo no. Yo te puedo asegurar, me gustan los diseños de Puma, eso sí te lo puedo decir, me gustan. Creo que la playera de Monterrey, las dos están muy bien. Lo intentan... Algo que no hemos mencionado es que lo que se ve en los videos que ha puesto Cruz Azul, el logotipo no es tejido o con parchecito, sino es más bien... Plasticado, ¿no? Es plástico, va a ser como un círculo de plástico impreso, así... Entonces, dos cosas. Díganle a sus mamás, a sus esposas, a sus novias, a sus novias o sus parejas, a quien sea que les ayude, o si son ustedes, no la metan en la secadora, pónganla en un maldito gancho y déjenla secar en el aire, en el sol, donde puedan, porque si no, se les va a despegar esta madre. Si no viene bordada y eso de por sí es un problema con muchas playeras, se les va a despegar. Tengo comentarios de este lado, mi querido Rodo, Giovanni Rizo. Venga, la máquina, este tiene menos... Ah, no, ya lo dije. Luego dice Jesús Constancio y también Alín Chávez. Un saludo para ti, Alín. Tú que eres de Pumas, pues espero que hayas disfrutado la Copa GNP y te agradecemos mucho que nos dejes jugar en nuestra segunda casa, que es E.U. Ojalá pronto también ya se decidan a vender a Carlitos González para que llegue a Cruz Azul, creo que sería buena mancuerna con cabecita. Creo que tienen problemas económicos los Pumas y están viendo dónde poner a Carlos González. Y hubiera sido bueno dejar a Paserini y meter a Carlos González, y se entendería la razón de haber dejado ir a Paserini, pero bueno, eso es mucho decir. Saludos para ti, te saludamos así. Un saludo para ti, Alín, cuídate muchísimo. Mira, sorpresa, Oli Cortés de Corona. No, 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 esto es, bueno, es... El recuento. Se me hace cada vez, se aparece cada vez que Cruz Azul gana una copa. Saludos para ti, Oli. Dime, le acabo de mandar el producto a ver si nos hace favor de... Ya estaba la imagen que tú compartiste, que compartimos nosotros en redes sociales, pero acabo de recibir otra que prácticamente confirma el diseño digital. Ah, sí. Pues ponla en tu celular. Entonces ya está ahí, ya lo tenemos ahí en el chat. No, pero ponla en tu celular y la ponen en tu cámara. A ver, si le alcanzan a ver. Rólala, mi rosa. El tema de las mangas rojas, confirma el tema del bordado del costado color rojo. Ahorita lo vamos a subir a redes y parece que sí, que sí va a ser bien. Pues sí, parece que sí. Mantiene, mantiene, es un tono más claro de esta última playera que sacaron y un tono más fuerte de la primera Homa. Te parece mucho la del 2018, que fue el diseño de este, el penúltimo de Under Armour, pero pues creo que, creo que mantiene, mantiene los rasgos normales. No hay exceso de patrocinio, afortunadamente. No vamos a ver ahí el Boeing en medio. Este, me gusta, me gusta la playera. Listo, dice Pablo A.G., saludame, Chelo, saludos, Pablo. Este, también David Máximo X Hernández, que ahí, por favor, gracias, Prodo, por ponernos la playera, que amable. Este, nos dice que la carpa vive, la va a tener en 999, eso dice. Uh, pues de una vez. Adolfo López Mateos. Señor presidente, doblete de Edson Full HD, dice aquí. Dice, David Máximo X Hernández, dice que sí es. Las mejores playeras las hizo Umbro. Fíjate que, creo que, en términos de tela, Umbro sí la rompe, ¿eh? Umbro sí la, sí, sí la rompe. Yo creo que sí es, es muy buena, este, buena tela, fue considerada la más bonita del mundo. La vistió Chelito, la vistió Riveros, o sea, hay muchas cosas. ¿A ustedes cuál les gusta más? Además, Umbro, ahorita con el Puebla, digo, yo no soy fanático del Puebla, pero tengo raíces poblanas. Me gustó mucho el tercer uniforme que sacaron con Puebla, ¿eh? Y la de entrenamiento. Se arriesgaron y me gustó mucho. Además que le están dando a lo biodegradable, creo que la playera está hecha con plástico reciclado. Entonces, la verdad, arriesgando muy bien en campaña, pues la de Joma, pues muy sobria, como lo que lo decimos. Yo creo que atrás va a tener el patrocinador de la casa de apuestas. Entonces, muy, muy bonita la playera. Sí, sí, sí. Pues ahí está, yo también ya la estoy compartiendo en redes. Gracias, mi Roth. Ya la acabo de poner también en Twitter. Anda por ahí, listo. Oye, acabo de ver una foto de Aldo Farías, por primera vez me cae bien, no se le ve la cara. Dice que está en el volcán para conseguir la presentación de refuerzos y la playera felina. Ojo, hay que medir cuál es la asistencia que tiene y hay que ver qué es lo que sucede con esto. Porque no hay un pagafantas mayor de Tigres que este señor. Y hablando de Tigres, no hemos hablado de Aquino, ¿verdad? Creo que aquí no hemos hablado de Aquino, si hablamos de Aquino. Pues bueno, se jugó el partido contra Tigres, ya lo saben. Aquino mordió la mano que le dio de comer. Y pues la verdad, para mí, me parece asqueroso, asqueroso lo que hizo Aquino. ¿Cuáles son sus impresiones y por qué no? Que ching y asumar. Dale, César. Pues mira, bien lo comentaba Siboldi en la semana. Siboldi fue uno de los que logró que Aquino siguiera en Cruz Azul en Fuerzas Básicas. Es su profe desde niño. Y decía que Aquino debería estar arrepentido, que habló con él. Después, Omar Villarreal, que fue quien compartió el video, reportero de TV Azteca, decía que después tanticó con Aquino y estaba arrepentido. Pero no puedes decir eso, no puedes hacerlo público. Si con Palencia, que no hay una prueba que lo diga, que la frase que dijo sobre la playera de Cruz Azul, con Aquino que hay un video, creo que es lamentable. Creo que no puedes hacer eso cuando tu cuna es Cruz Azul, cuando la gente de Oaxaca te recibió como si fueras parte de... No puedes hacer esto. Va a quedar para la historia, por más que se repita aquí, ¿no? La afición de Cruz Azul ya lo abucheaba en la secta. Veremos qué va a pasar la próxima vez que visite la máquina. Así es. Yo creo que cuando le das, dicen ahí, cuando le das la cantidad de comer, cuando... Y no es un tema de discriminación, es un tema de agradecimiento y de educación. Puedes estar muy caliente. Además, dijeras, estás peleándote un torneo de liga, una libertadores o un mundial, podría, podría entender la calentura, ¿no? Pero cuando se trata de un partido meramente amistoso, de un torneo de ocho, donde terminas de perder en penales justamente porque al final ya Tigres no fue superior a Cruz Azul y tú dejas de hacer las cosas para ganar, pues no se entiende el por qué reacciones de esa forma, ¿no? El por qué, sabiendo que no hay afición y que todos los demás que no son jugadores son medios de comunicación, es evidente que el mensaje se iba a difundir y regar como pólvora. Y peor aún, si dices, César, que Javier Aquino está arrepentido, pues ya va para prácticamente una semana y el señor, cobardemente, pues se escondió, ¿no? Lejos de decir, sí, la cajeteé, cerró las redes sociales, se escondió y realmente demuestra que la educación, pues, fue algo que le faltó a Cruz Azul darle a Javier Aquino. O sí se la dio, pero él no la supo aprovechar. Así es. Oye, Rod, perdón que interrumpa lo de Aquino, pero revisando la imagen que ya también ya habíamos compartido en redes sociales, ¿sí tiene esa franja roja, ya viste? Sí, sí, sí. O sea, sí era este el diseño, el mock al menos, porque en la foto que tú también compartiste no es una franja completa al parecer, parece que sí es literalmente un pedacito la que está ahí, porque como está doblada la camiseta o el jersey, parece ser que sí cumple esa función y creo que sí es tal y como nos la pintaron en el mock que subieron. Bueno, otra cosa que yo quisiera destacar del tema de Aquino, no es tanto el asunto de si es un malagradecido o no, sino que él mismo, como se lo dijeron en diferentes, miren, ahí está, sí es un pedacito, ahí está. Sí, y tengo ahora, es que es rápido, compártelo, compártelo. La de visita, que se parece mucho si me apuras a un diseño que sacó Miguel Marín. Sácalo, sácalo, porque a lo mejor compra el de visita. Ahí la tienen, a ver si alcanzan a ver. No, no la veo, pero rólala. Ah, no, man. Tegue GIF de South Park en frente de la computadora. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que yo le traigo más ganas al tercero. ¿A qué? A la guiña. Mi amor, saca de la escuela privada al guiño, métela a la pública, no va a haber para la colegiatura. Sí, de por sí ni van a la escuela. Rólalo, mírlo, rólalo, mírlo. Esa está muy finona, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que se están sacando... Puras primicias el Rol. A ver, listo. Y la verdad... Aparece el Rol en las pantallas, en los partidos de la GNP, ya consigue todo, ¿eh? Nuevo Carlitos Córdoba. Oye, sí es cierto, hay que recordar que estaba ahí. Oye, nos tuvieron tres horas grabando para... nada. Qué asco, ¿eh? Qué asco. No, 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 no. Qué asco eso de estar ahí grabando y estar al pendiente. Lo que no es en vivo, ¿no? Fíjate que no importa eso, porque al final de cuentas, la idea es que te hagan partícipe de eso. Y como ahora lo saben, que no es en vivo, lo más importante de esto es que pasaron a gente que estaba ya filtrada. O sea, no, no, ya en la final pasaron a pura gente conocida. Ya no pasaron a afición, a afición, a afición, a afición. ¿Estás hablando del señor Edu? No, bien, bien por Edu. Creo que se lo merece. Él es una persona de prosapia y cruzazulino al 100%. Este... Creo que se lo merece, pero mucha afición. Yo creo que estaba muy ilusionada de participar y creo que se le debe dar siempre presencia a ellos. A ellos, sin duda, ¿no? César, tú que tienes ahí mucha experiencia en medios de comunicación y demás, y en haciendo reporteo, ¿cuál va a ser la decisión de Cruz Azul para el siguiente año? Vamos allá, vamos a hablar de diciembre, enero. Para el regreso a los estadios. ¿Qué crees que vayan a hacer? ¿Darle prioridad a los abonados? Si es que todavía existen. ¿O crees que vayan a poner una zona para este uno, o sea, una zona especial? ¿Qué van a hacer? Mira, los directivos quieren regresar para noviembre, más o menos, porque se espera que se pueda llevar a cabo la Fórmula 1 el fin de semana del primero de noviembre. Los directivos quisieran que se abrieran los estadios al 30% de capacidad en noviembre. La Liga piensa que para el repechaje ya pueda jugarse igual con público. Cruz Azul nos mandó a los abonados un correo diciendo que los primeros seis partidos de local de Cruz Azul los tenemos. Entonces, que fueron los que se suspendieron más o menos, ya perdimos con gachada opción, ya perdimos Liguilla, pero podría, si Cruz Azul, por ejemplo, llegara de líder, pues podría compensarse con la Liguilla de este torneo. Bueno, no es nada seguro. También contactos que tenemos en Ocesa nos dicen, los conciertos masivos no van a poder ser este año, van a ser hasta enero, febrero del 2021, si todo va bien. Pero, pues bueno, Cruz Azul lo que nos está ofreciendo son seis partidos a partir de que se abra. Entonces, no sea la horita de preferencia para comprar después, no se quiere adelantar para nada la máquina. Creo que es algo que, de lo mismo que platicamos desde que llegó Ordeales, con jugadores, con la playera que hoy ya se les quiso. Pero, están muy herméticos, quieren esperarse, pero esto va a ser hasta febrero, marzo del próximo año, al menos a un 50% de capacidad. Eso es interesante, a Cruz Azul, como le hemos venido diciendo, no le va a afectar tanto, porque creo que es la cantidad de personas que iban constantemente, pero, algo me dice, que, abriendo las puertas, la gente se va a desbocar, ¿no? Y ahora sí va a caer ya al estadio. Afortunadamente para nosotros, que hemos ido cada 15 días, estamos tranquilos. Y ahí les tengo una pregunta, con este funcionamiento del equipo, suponiendo que te van a dejar entrar en un 80%, ¿creen que tenga el peso suficiente el estadio Azteca como para ser un jugador que incline la valencia a favor del equipo? Yo creo que sí, y fíjate qué triste, imagínate que en diciembre tengamos que estar supeditados a celebrar en nuestras casas, en vez de gritar con todo en el ángel. Yo creo que ahí sí, no voy a invitar a que lo hagan, pero yo creo que ahí sí, pienso menos en ir a una gran aglomeración de personas. Yo creo que harían una división, o harían un filtro sanitario, no sé, ya veremos cómo está en diciembre todo, pero imagínate, o sea, o al menos está en el estadio, porque una final que gane Cruz Azul y que no puede estar ahí, ahora sí, ya, es el colmo. Sí, además, ya lo vivió Liverpool, que va a levantar otro juego el día de mañana, si no me equivoco, o pasado mañana, después de 30 años de este tema de la pandemia, pues la gente no va a poder acercarse, entonces, creo que hay elementos futbolísticos suficientes para que Cruz Azul, y me sorprendió algo que vino, ya digo, estime. Muchas gracias, andamos aquí en el camino a la casa, se me acaba la batería, pero un gusto saludarlos. No te preocupes, César, muchas felicidades por la 34, amigo. Saludos, amigo, gracias. Bien, entendió, entendió. Listo, tenemos cinco minutos también, perdón que hemos estado un poco distraídos, pero estamos poniendo esta información, pero les agradezco mucho que estén aquí presentes. Les quiero hacer una pregunta, bueno, a ti y ahora, porque ya no estás, César. ¿Qué sigue para Cruz Azul? Administrarse, hemos hablado cientos de veces del tema físico, del rendimiento, de las lesiones. Vimos al drete que se lesionó, no es queja, está bien. Pero, vamos, o sea, nos falta Pablo Aguilar, nos falta al drete ahora, y creo que de los equipos mexicanos tenemos un plantel basto, si hay algún refuerzo más en delantera, bienvenido. Pero, honestamente, creo que es complicado hablar de un equipo que venga, mantenga el ritmo después del parón, que sea campeón Copa GNP, lo que tú quieras, pero que se vea con ese ritmo y con esa construcción de juego. ¿Qué sigue para Cruz Azul? Creo que, dicen el punto importante, y era justo lo que iba a tocar, vi que el diario Az ponía casi todos los periodistas, o el loco del Warrior, que la excepción iba a ser Cruz Azul, y el campeón iba a ser Cruz Azul, o algo así. Tiene, entre comillas, rivales a modos, las nueve primeras fechas, o quiero decir, partidos ganables. Sí es cierto eso, Rod, o sea, como están construidas ahorita las plantillas actuales del fútbol, ¿crees que sea eso posible? Que esté a modo, o sea, bueno, que sea una casualidad, pero que esté a modo las primeras, ¿qué son seis fechas? Nueve fechas. Nueve fechas. Estás viendo a Puebla, estás viendo a Santos, estás con Mecaxa, estás, me parece que lo complicado ya es hasta octubre contra Chivas, y Bea Chivas, como está el nuevo Mazatlán, incluso, que se va a jugar en septiembre. A lo que voy es, creo que si Cruz Azul toma en serio esas primeras ocho fechas, puede bajar un poco el acelerador a mitad de torneo. A veces es contraproducente porque cuando llegas a la liguilla con el tope, te vas a la primera de cambio, ¿no? Y sabiendo que ahora van a calificar 12, entonces va a ser un torneo con muchas cosas que van a cambiar. Te vas a preocupar más por ser de los primeros cuatro, pero también si no llegas al cuarto lugar, sabes que, pues, si llegas en doceavo, tienen las mismas posibilidades. Eso por un lado. Y por el otro, va a haber muchos lesionados a partir de esta primera jornada. Yo lo veía en esos partidos de la GNP y los de León, o sea, con tantito te lesionabas porque el ritmo de juego y los entrenamientos no son suficientes. Entonces, creo que si voy a decir qué bueno que tiene de a dos por posición porque hay que rotarlos. Me alegra también que haya probado a Alexis, a Misael, a Jaiber. Aquí ya vimos que corre como Naruto, pero creo que no la hizo tan mal. Tenemos a Josué Reyes, tenemos a varios jugadores que pueden estar ahí supliendo en una emergencia brutal. ¿Y qué va a pasar rápidamente desde que nos corten? ¿Qué va a pasar con los equipos que están mostrando jugadores positivos en COVID? Es el caso, me parece, que de Atlas y de Santos. Atlas. Necaxa. Necaxa, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos partidos? ¿Se van a hacer? ¿Van a estar aislados los jugadores? ¿Se van a hacer sí o sí? Sí, con jugadores sub-20. Mira, aquí tengo el calendario para salir de dudas. Jornada 1 contra Santos. Después Puebla. Seú, ¿no? Seú. Seú, exacto. Ajá. Pachula. Después el más complicado podría ser León, en jornada 3 en Seú. Querétaro. Juárez. San Luis. Necaxa. Atlas. Pachuca. Y de ahí empieza algo complicado con Xolos. Después Mazatlán, que es una incógnita. América. Toluca. Tigres. Chivas. Monterrey. Y Pumas. Sí, León-Pachuca serían como los más, en la teoría, los más difíciles. Y Santos, posiblemente, ¿no? Los de 3, de 3, son 6 partidos ganables. Tienes 19, 6, 18 puntos, 20, 22 puntos que son muy alcanzables. Sí, con 22 entrabas de noveno, de octavo, y ahorita con 12 lugares donde te estás. ¿Hay que exigir a Cruz Azul que mantenga este ritmo o que se dosifique para que llegue bien a la liguilla? Yo diría que sí se dosificara porque es muy probable que haya CONCACAF. Entonces, si de por sí los partidos se están empalmando, van a ser muy seguidos, también es probable que se haga una carga de partidos extras porque se ránó de la CONCACAF. Sí, no se ha cancelado. Eso es algo importante. No se ha cancelado el torneo de CONCACAF. Creo que hay demasiada lana ahí puesta. Entonces, creo que es algo bueno. Bueno, ojo que López-Gatell dijo que para octubre el Gran Premio de México va a hacerse sin público, así que vayamos tomando los tiempos. Sí. Probablemente veamos un fútbol que gradualmente empieza a tener gente, empieza a tener público. Creo que es algo bueno. Yo sí pienso que ahora Cruz Azul, con tantos jugadores, como tú dices, puede dosificar y ciertos partidos jugar con sub-20, con estos jugadores que aprobó, con titulares, y espero que pronto Jotun regrese a ser el Jotun que necesitamos porque la verdad lo vi muy, muy mal en la Copa GNP. Sí, Rodo. Perdón, los suplentes eran Alexis, Josué Reyes, jurado, entonces nada mal. Y muy bien, Gudiño. Muy bien, Gudiño. Muy bien. Rodo, muchísimas gracias. Qué bueno que pudimos estar el día de hoy. Gracias, Produ. Gracias a todos, a César que se tuvo que ir. Y a todos los que estuvieron presentes en el programa, les mandamos un saludo, un abrazo, y como siempre les digo, hasta la novena siempre, que este año es el bueno. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.